Oh, 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 ey, 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 hola, mercy, God No vuelvas a decirme otra vez que yo no quiero estar contigo, amor Porque no es verdad, eso no es verdad, God Eres la nena que yo quiero tener Eres la nena a la que yo quiero amar Eres la nena que tengo en mis sueños Yo sin ti te lo juro que no puedo Eres la nena que yo quiero tener Eres la nena a la que yo quiero amar Eres la nena que tengo en mis sueños Yo sin ti te lo juro que no puedo Como quisiera corazón De que un día conmigo me dieras la razón De que hace tiempo te quiero a ti Yo no pienso lastimar tu corazón Tú me necesitas y yo te necesito Si no te tengo y en el mundo no existo Sin ti no puedo estar Sin ti no puedo estar Sin ti no puedo estar Y yo te quiero mami, tú eres mi princesa Eres la única mujer que me interesa Y yo no puedo ya sacarte de mi mente Ya por favor no hagas caso de la gente Y yo te quiero mami, tú eres mi princesa Eres la única mujer que me interesa Y yo no puedo ya sacarte de mi mente Ya por favor no hagas caso de la gente No vuelvas a decirme otra vez Que yo no quiero estar contigo amor Porque no es verdad Eso no es verdad Ya Eres la nena que yo quiero tener Eres la nena a la que yo quiero amar Eres la nena que tengo en mis sueños Yo sin ti te lo juro que no puedo Como quisiera corazón De que un día tú a mí me dieras la razón De que hace tiempo te quiero a ti Y yo no pienso lastimar tu corazón Ya Tú me necesitas y yo te necesito Si no te tengo en el mundo no existo Sin ti no puedo estar Sin ti no puedo estar No, 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 no Sin ti no puedo estar No, 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 no Sin ti no puedo estar 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 Sin ti no puedo estar